¿Qué es la gestión del Ingeniero Durán? Yo soy Miguel Jiménez Agujer, soy coordinador de política habitacional y estamos acá desde la gestión del Ingeniero Durán. Mi función es coordinar las diferentes áreas con la intervención que está ocupada por el Ingeniero Durán. Más que nada, una vez que salen, preparan lo que son las obras, hay un avance de un 75-80% de obra, se va trabajando coordinado con la otra área, que es la Dirección del Área Social, en cuanto a la adjudicación. Entonces no es usted quien define a quién se adjudica. No, de ninguna manera. Acá el Instituto de la Vivienda tiene toda una dirección del Área Social, donde, de acuerdo a qué tipología de vivienda, la adjudicación. En cuanto a lo que está el Departamento de Adjudicaciones, y después están los programas especiales, cuando son las reubicaciones de bici y demás, son diferentes áreas que dependen directamente de la Dirección del Área Social. Le hago una consulta, si me permite. ¿Usted tiene otras actividades, además de su trabajo en el Instituto? No, no, ninguna. ¿No percibe ingresos de ningún otro concepto? No, no. Entonces, ¿cualquier crecimiento de ese patrimonio fue exclusivamente en base al salario de aquí del Instituto? Ah, en base al salario del Instituto, exactamente. ¡Gracias por ver el video!